Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo cañar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí y que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero, eres tú, perdóname, si los celos te engañaron de una vez, si alguna noche la pasé lejos de ti. En otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname, si no soy quien tú te mereces, perdóname, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces, perdóname, perdóname. Perdóname, 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 si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, 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 si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname, 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 perdóname.